Buenos días a todas y a todos. Me alegra mucho que yo personalmente y la Embajada de Polonia en Buenos Aires podamos participar en el ciclo Cine en Cuarentena, las historias judías de ayer y de hoy, organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. La película polaca, Pasaportes de Paraguay, producida por el Instituto Polaco de la Memoria, presenta la participación de la diplomacia polaca en salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es una historia de cooperación judía-polaca poco conocida, en la que el objetivo principal era la vida de otra persona. En los años 1941-1943, un grupo de diplomáticos polacos y activistas de organizaciones judíos operaron en la Embajada de Polonia en Suiza, en Berna. Juntos obtuvieron en manera diferente varios pasaportes sudamericanos, principalmente paraguayos, y los falsificaron. Esos documentos falsos enviaron a los judíos a Europa ocupada, y gracias a ellos muchas personas evitaron ser transportadas a campos de exterminio nazis. El líder del grupo fue el embajador Alexander Wadosh y su consejero Stefan Reniewicz, quien después de la guerra llegó a Argentina y vivió por muchos años. Murió en Buenos Aires en 1988, entonces también aquí en Argentina tenemos las huellas del grupo de los héroes polacos y judíos. Yo, diplomática embajadora, mirando a mis colegas diplomáticos que vivieron en tiempos de desprecio, odio, sufrimiento, miedo, siempre voy a recordarlos como verdaderos héroes, guardianes de los valores universales y defensores de la vida humana. ¡Qué hermosa herencia, pero también qué responsabilidad me dejaron el embajador Wadosh y su equipo! Quisiera aprovechar esta ocasión para dar gracias al Dr. Jorge Knoblovis, el presidente de la DAIA, y al Sr. Ariel Blustein, colaborador con las relaciones diplomáticas en la DAIA, por organizar este evento y la invitación a la Embajada de Polonia a participar. Estimadas señoras y estimados señores, les invito a ver la película polaca Pasaportes de Paraguay.